La esposa de barrio, la serie biográfica de Jenny Rivera, que sigue cautivando corazones y ha dejado a más de uno con la boca abierta, con las revelaciones de la diva de la banda, es impresionante. De verdad que sí, los fanáticos y hasta la mismísima Angélica Zelaya, que es protagonista de la serie, se han sorprendido con la historia de su vida. Nosotros tuvimos acceso exclusivo a la grabación donde sus famosos conciertos y la serie van a dar mucho de qué hablar. Vamos a escuchar. Como Jenny Rivera, no hay dos. Por eso su historia, sus triunfos, fracasos y legado, nos tocan el corazón a través de Mariposa de Barrio. Una de las escenas claves de la serie es cuando la diva de la banda, interpretada por Angélica Zelaya, se sube al escenario que tanto le dio como artista, y que fue el mejor lugar para desahogar sus penas. Y como ella de pronto sube al escenario y tenía ya sentimientos de experiencias pasadas, y por eso la vemos llorar, y de pronto vemos que se le traban un poquito sus lágrimas, es porque todas las cosas que ha vivido. Como buena sonorense, tú le sabes al baile, sobre todo al regional mexicano. Ay, mija, nomás oigo escuchar la banda y me quiero soltar ella paso largo, bueno. ¿Verdad? Y ahora haciendo, ¿hay algún pasito en eso es cívico? Porque Jenny hacía un movimiento como que guapachoso. Guapachoso, pero mira, mija, nomás que en este vestido yo no puedo dar ningún pasito porque como me limita las rodillas. Estas escenas las veremos en conciertos claves de Jenny Rivera durante Mariposa de Barrio, recordando los grandes escenarios que pisó la diva, desde el Gibson hasta el Staples Center en Los Ángeles, que vieron crecer artísticamente a nuestra querida Jenny. ¿Cómo has sentido tú el recibimiento del público a través de las redes sociales? La verdad es muy bonito como los fans de Jenny luego están ahí para defenderme, para abrazarme, para brindarme el amor, el apoyo, porque saben que todo eso lo estamos haciendo con mucho amor y respeto para Jenny. Y saben que aquí la que vive es ella y el honor es para ella. Angélica se emocionó hasta las lágrimas al saber que la familia de Jenny, sobre todo Johnny, el más pequeño de sus hijos, podrá volver a vivir los grandes momentos de la inolvidable artista. A mí ya Pepe nos contó que él no había vivido esa experiencia de ver a su mamá y su papá juntos en esos momentos bonitos de casa y ver esos momentos revividos en donde él puede ver el amor entre sus papás y como él vino al mundo. De verdad que es emocionante ver toda esta historia. Y muy pronto ya comienza la fase de Jenny adulta, que viene cargadísima de muchas emociones. Mariposa de Barrio no se la pueden perder cada noche a las 8, 7 centro, aquí en Telemundo. Es el video musical de la agrupación norteña Herencia Martínez, en el que aparece la modelo Lisette Portillo, asesinada.